Bueno, y ya tenemos fecha para celebrar 2024, ya la fecha de carnaval. Exactamente, Gaby, porque el intendente de la ciudad de Corrientes dio a conocer en el día de ayer las fechas para esta otra de nuestras grandes fiestas, ¿no? Recordemos que tenemos la fiesta del chamamé en enero y tenemos el carnaval también arrancando el día 26 de enero y se va a prolongar. ¿Se adelantó este año? O sea, 2024 se adelanta. Creo que tuvimos esa fecha ya. ¿Sabes por qué te digo? Por mi cumpleaños que es el 28 de enero y que teníamos carnaval. Arranca el día 26 de enero y va hasta el día 17 de febrero. Van a ser 10 noches otra vez, ¿no? Ahí estamos viendo el cronograma. Ahí tenemos las fechas exactas, 26, 27 de enero, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 16 y 17 de febrero. Bien, perfecto. Como para ir organizando, ¿no? Sí, por supuesto, Gaby, que también ante la eventualidad de algún clima adverso, supongo que quedan libres esas fechas del día 23 y 24 también. Igual siempre es el límite, viste, en miércoles de ceniza. Y en el 2024 como que se adelanta un poco esa fecha, entonces... Exactamente. Para no pisar, ¿no? Claro, sí, sí, para respetar las tradiciones. Hubo casos en que igual hubo que desrespetar porque... Claro, muchos fines de semana tal vez que se suspenden por, como lo decía recién, causas del clima, ¿no? De la lluvia, generalmente es lluvia. Bueno, la fecha se dio a conocer en el día de ayer, Gaby, y también fue un buen momento, digamos, diría Mariano Clos, porque se presentó una delegación del carnaval en el programa de Marcelo Tinelli. Exactamente, acompañando a la noche. Gestión seguramente de Lourdes Sánchez. Lourdes Sánchez, sí. Coincidió, va, coincidió, no, bailaba, era su turno de bailar ayer, bueno, llegó una delegación del carnaval, algunas reinas, algunos embajadores. Me pareció bien. A mí también me pareció bien. Grupo, preciosos todos, las cosas que no les dieron un espacio para que puedan realmente bailar. Yo pensé que en un momento iban a bailar. Sí, yo también, faltó eso. Pero tuvieron, yo creo que tuvieron un tiempo considerable. Sí, sí, tuvieron cierto protagonismo en un momento, pero bueno, no le dieron el espacio para que puedan hacer algún lindo despliegue, pero igualmente a mí me gustó, me gustó verlos ahí, muy bien puestos a todos, realmente toda la delegación. Buenos representantes. En un momento también Tinelli tuvo un pequeño diálogo con el embajador, ¿no? Sí. Y bueno, yo creo que va marcando agenda ya. Y yo digo también cómo en ese lugar que de repente les toca, o sea, estar, ¿no? De ser un representante como un embajador o antes como eran los reyes y reinas, tener ese speech listo por si tenés dos segundos. Por supuesto. La oportunidad de saber en concreto qué decir y cómo vender y no dudar, ¿no? Vos tenés dos segundos y en dos segundos tenés que tirar un knockout. Pero por supuesto, la tenés que tener muy clara y muy estudiada, porque es una oportunidad televisión nacional, con una gran repercusión en ese horario, en ese programa. La verdad que era una oportunidad clave, clave como para hacer una promoción, aunque sean así dos segundos. Sí, Gaby, y sobre todo para que, bueno, para que la gente pueda ir previendo las fechas también, porque eso me parece importante. Siempre hablamos de tener previstas las fechas para que la gente con tiempo pueda ir haciendo planes de venir a vacacionar a nuestra ciudad, ya sea tanto con la fiesta del chamamé como con el carnaval, como con las playas en general, ¿no? Con toda la oferta turística que tenemos. Hablando de oferta turística, este fin de semana, el 24, es el Día del Turismo. Bien. También se viene la Feria Internacional de Turismo en Buenos Aires, ahora en octubre. Sí, en la Rural. En la Rural. Bueno, y otras cosas que tienen que ver con el carnaval, también se viene el Día del Comparcero. El 23. El 23, este fin de semana, y en el Paseo Iberá, aquí en Corrientes, o sea, para ubicarnos abajo del puente, vamos a tener también homenaje a los comparseros, donde van a actuar las distintas comparsas y agrupaciones del carnaval de Corrientes. ¡Ah, qué lindo! Exactamente. Así que para aquellos que gustan del carnaval, una oportunidad de entrada libre y gratuita, por supuesto, para ir a disfrutar del carnaval. También el 24, en realidad todo el fin de semana, viernes, sábado y domingo. Y recibiendo, ya vamos a estar en plena primavera, pero también... Exactamente. Mirá, es una mezcla de todo. Porque el fin de semana se celebra. Van a celebrar el Día del Profesor, del Estudiante, del Comparcero. Bueno, el 24 es el Día de la Virgen. El Día de la Virgen, todo. Todo junto. Son buenas excusas, ¿no? Para celebrar. Y creo que vuelve el calorcito el fin de semana. Y vuelve el calor también, Gaby, así es. Y van a ver... Esto está organizado también por la Cámara de Cerveceros Artesanales de Corrientes. Así que va a ser una buena oportunidad para probar cervezas correntinas, ¿no? Ah, que son muy buenas. Realmente me perdí el encuentro de gin. ¿El encuentro de gin? Me perdí el encuentro de gin, no pude ir, porque también hay muy buenas propuestas de gin artesanal. Exactamente. Así es, Gaby. Y la cerveza artesanal, que ya es un clásico en nuestra ciudad cuando se dan estos encuentros cerveceros y se arma este gran patio, parque cervecero, con una gran variedad realmente, con una muy buena propuesta. Bien. Así que el Carnaval de Corrientes que se expuso en esta vidriera nacional, que es el programa... ¿Cuánto estará el pomo de nieve? Uf, a ver, mirá, el año pasado, el año pasado creo que... ¿Este año? Claro, este año creo que estaba... ¿500 pesos o 600? Sí, 600 pesos. 600 pesos, probablemente una oferta de dos por mil. Ahorren. ¿Cuánto estará ahora? ¿Mil? Mil, mil quinientos. ¿Cada una? Sí, yo creo que podría llegar a ser ese número. Así que ahorrar, ahorrar, no nos queda otra. No voy a poder decir más lluvia de nieve porque nadie va a tirar. No, 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 por favor. Bueno, Marian, qué lindo. Para prepararnos ya, entonces, 26 de enero, 26 de enero. Arranca los carnavales. Arranca los carnavales. El carnaval, el que llaman oficial, el carnaval del corzódromo. El carnaval barrial tiene otras fechas. Exactamente. Pero bueno, así que atentí a todo el país que nos está viendo, la gente de Paraguay, que de paso le mandamos un saludo a todos los que nos acompañan tarde a tarde a través de Tigo Televisión. Bueno, ya saben, vénganse, lo vamos a estar esperando acá en Corrientes para disfrutar de un lindo verano. ¿Nos vamos a una pausa? Nos vamos a una pausa y enseguida te cuento, Gaby, volviendo al Día del Chamamé, que es hoy, te cuento lo que va a pasar esta tarde, aquí cerquita nomás, en la plazoleta Cocomarola. Sí, perfecto, ya volvemos. Sí, perfecto, ya volvemos.